Varias personas informaron que vieron luces intermitentes en las termas de Almirón en Paisandú. De ello hablan estas imágenes que fueron difundidas por el telégrafo y que generaron gran repercusión. La Fuerza Aérea dispuso que la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados intervenga en esta situación. Por eso es que investigadores de esta área se trasladarán al Departamento Sanducero con el propósito de recabar información y entrevistar a testigos, lo que dará pie al inicio de la investigación. Vi una luz, íbamos en auto para el este. Sí, objeto de volador no identificado. En algún momento hemos escuchado la palabra OVNI, que refiere a objeto volador no identificado. Y en el país existe un sector dentro de la Fuerza Aérea Uruguaya llamado CRIDOVNI, fundado en 1979, especializado en estos avistamientos. A raíz de cantidad de información que llegaba a la Fuerza Aérea sobre avistamientos extraños en el cielo, y eso motivó que la Fuerza Aérea tuviera que crear una comisión para investigar esos casos que eran realmente inusuales. El Pentágono, en los Estados Unidos considerado una de las fuerzas más desarrolladas y protegidas, dio a conocer en su último informe publicado que desde principios del 2023 ya se han recogido 510 informes sobre objetos voladores no identificados y se consideran una amenaza para el espacio aéreo. Y en Uruguay, aviones de combate de la Fuerza Aérea también realizaron persecuciones, pero estas quedaron inconclusas. Los aviones de la Fuerza Aérea han sido acompañados por luces en vuelo, que han ascendido prácticamente desde el suelo hacia el nivel de vuelo de la aeronave, y lo han acompañado durante varios minutos. Aviones de combate de Uruguay hicieron una persecución de un objeto en vuelo y no pudieron alcanzarlo. En nuestro país existen denuncias tanto de pilotos comerciales como de pilotos de la Fuerza Aérea sobre avistamientos. Y un caso muy particular ocurrió cuando operaba la Aerolínea Nacional Pluna. Uno de sus pilotos constató ser acompañado por uno de estos objetos no identificados en un tramo de vuelo desde Buenos Aires a Montevideo. En su época, cuando existía Pluna, haber sido acompañado desde Buenos Aires a Montevideo por el Río de la Plata de objetos en vuelo, también luminosos. Personas que denuncian esto son personas calificadas en la observación aérea. En total, hubo 1.400 denuncias investigadas en 43 años de Cridovni. Y el 4% de esas denuncias no pudieron seguir su investigación por su alto nivel de extrañeza. Ese 4% quedó sin resolver. Le perdieron el rastro. Y hasta entonces, no se sabe qué fue lo que se vio. Y muy cerca nuestro pasó una luz así, impresionantemente rápido. ¿Y eso qué puede ser? No somos los únicos, el espacio es gigante. Y no creo que somos los únicos habitantes en el espacio. Y creo que sí, creo que hay gente de otro mundo viviendo acá. No la vemos o está entre nosotros y no sabemos. Debe de haber algo superior a nosotros. Espero que no estamos solos, puede ser que haya algo más.